Hablar de Figo es hablar de polémica, de un futbolista brillante, legendario, que igual brillaba como líder de su selección que con los clubes más grandes del mundo. Nació y se formó en Lisboa como jugador del Sporting, pero pasó de promesa a realidad en 1995 cuando firmó por el Barcelona, del que fue héroe y figura, como titular indiscutible. Pero el amor se acabó en solo cinco años, a cambio de 60 millones de euros, el fichaje más caro en la historia en su momento, ni más ni menos que para el eterno rival, el Real Madrid. Pero Figo nunca se achicó, ni bajo la lluvia de billetazos, ni con la cabeza de un cerdo que le arrojaron de la tribuna e inauguró la era de los galácticos con dos títulos de liga y la única Champions en su palmarés. Amado y odiado por igual, Figo dejó España tras 10 años y como un hombre de mundo fue a la conquista de la Serie. Y con la camiseta del Inter de Milán logró lo impensado, cuatro títulos de liga en sus cuatro temporadas, para consagrarse como un hito del deporte y decir adiós en 2009, en lo más alto, como solo los más grandes lo consiguen. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti. Gracias.